Los títulos de la aerolínea se encuentran desplegando un amplio movimiento lateral desde abril dentro de un rango de precios comprendido entre los 2,65 euros por abajo y los 3,70 por arriba. Ello no es malo, no es preocupante por cuanto serviría para drenar, corregir, consumirnos más tiempo que profundidad, las importantes subidas previas, las que llevaron al precio de los 3,7 hasta los 7,70 euros. En realidad, se puede decir que en la medida en que no se perfora el soporte que presenta los 2,65 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios.